Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 24 de diciembre y saludamos a Carmen Esta serenata es de parte de tus hijos que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ese día de tu santo te venimos a cantar Qué linda esta la mañana de quererte ¡Qué linda esta la mañana de quererte! ¡Qué linda esta la mañana de quererte! ¡Que viva la fiesta de tu santo te venimos a buscar un gusto y placer a felicitarte! ¡Qué linda esta la mañana de quererte! 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 ¡Levántate de mañana, mira que te amaneció! Bueno, hermosa, esta serenata es de parte de todos tus hijos y de toda tu familia que te aprecia con todo el corazón y quiere demostrarte todo ese amor y ese cariño que siente por ti. ¡Ay, happy birthday to you! ¡Ay, happy birthday to you! ¡Ay, happy birthday to you! ¡Ay, cumpleaños feliz! ¡Ay, que la vuelva a cumplir! ¡Ay, que la sigas cumpliendo hasta el año sin ti! Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y te cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga. ¡Ay, happy birthday to you! ¡Ay, happy birthday to you! ¡Aquí! Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, mil felicitaciones, tengo un plancho de más, que la gente te cuide, que te cuide bastante, porque yo soy parente, también te cuidaré, mil felicitaciones, mil plancho de más. Bueno, nuestra quiseñera, nuestra quiseñera, claro, fuéramos con esta bonita canción, los hijos por favor que se me la acompañen, la abracen, la besen y la forman. Y en tu espacio, la vida, 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 la vida Tendrás caer, tendrás tu vida la nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego, ay, de mi corazón Tendrás las flores de mi amor Tendrás las flores de primavera Y en el veneno, aumentará el calor con mi canción En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrás tu vida la nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego, ay, de mi corazón A ver, los hijos, por favor, un fuerte abrazo y un beso Que se sienta para esa hermosa mujer Que amaré y a la vida Y el aplauso que se sienta Bueno, y seguimos de canciones para ti mamita Con mucho amor y cariño Departe a tus hijos Bien, chale bonito, mariachi, este señor Y ese aplauso bien bonito para la mujer que se vea No soy ninguna madre Ninguna como la mía Que de cómo no se siga Haciéndome compañía La viera andando en mi rancho Yo, sencillita como la mía Que sucesito tú serás Tu gran fulgor me une a esa hermosa Le dices Cuando salvo a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que no se usan pintas sin querer Y esa granza para mi cama Esa sombra me alcanza con bendición divina Esa sombra me alcanza con mi vida divina Esa sombra del árbol plantado en el patio sonariego De todo el día que trajo la voluntad de mis ruegos No me cuento a Dios rezando que mi mamá no se muera Que el pido al dentro de un rancho como es Santita siquiera Y ese aplauso hoy en día para el padre mi vecino Bueno, ahora tal vez a alguno de los hijos que le quiera regalar unas palabritas a la mamita No te gusta lo que quieran Exprésense con lo que tengan en el corazón Muy buenas tardes a todos los que estamos acá presentes Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan hermoso A mi mami tan linda Muchas, muchas, muchas gracias por regalarnos todos estos años tan hermosos Enseñarnos tantas y tantas cosas Que esta uno de caído llega acá y mi mamá como si nada Entonces, muchas y muchas y muchas gracias La quiero mucho, 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 mucho ¡Bravo! 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 ¡Nadie quiere decir nada! ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias a todos Sobre todo a ustedes ¡Ay, qué lindo! ¡Y a toda mi familia! Muchas gracias y a todos los que están aquí presentes ¡Bravo! Bueno, y después de esas bonitas palabras tan hermosas y maravillosas Y encantadoras, claro que sí Vamos con esta bonita canción Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo No sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Y solamente la mano de Dios Podrá castigarnos De las demás opiniones Mi cielo Me sale sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me entregaste tu amor Yo lo estaba esperando Nadie sabe ni puede decir Las cosas de amor Porque todos se entregan borrachos Y amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Las demás opiniones Las demás opiniones Por ti no presencia Es ilusión Y además No hermoso Si todo El sy р man Y se que el disc Federal Santo Santo, tú te canto, mantras mías. Fue la voz de la canción, mi marina de flores, mi madrecita de mi vida, oh suelo, mis dolores. Mi madrecita de mi vida, oh suelo, mis dolores. Mi madrecita de mi vida, oh suelo, mis dolores. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y ese aplauso, ahorita, para la abuelita. Soy joven, soy miembro, tengo que ir por riquezas. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas. Madrecita de mi vida, oh suelo, mis dolores. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Que me des tu bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo. Que el baile el perro, que lo baila de la O. Que lo baila el cao. Que lo baila el pujao 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 pujao. Que el baile el perro, que lo baila el cao. Que lo baila el pujao 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 pujao. Y en mis días y en mis noches, yo me doermo y me despierto. Y en mis sueños estoy contento y te digo, hey hey. Vean la B, vean. Tirando los prohibidos. Y en mis días y en mis noches, yo me doermo y me despierto. Y en mis sueños estoy contento y te digo, hey hey. A ver, vamos a terminar. Todos van a gritar el nombre de ella. No vengas de Chabela. ¡Cante! 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 Fuerte el aplauso que se sienta para las secas tan valientes que vinieron a bailar. ¿Si le gustó la serenata? ¡Va deliciosa! ¡Va deliciosa! Bueno, antes de despedirnos, le damos este bonito obsequio de parte de nosotros, con todo el amor y el cariño. ¡La última! ¡Bueno! ¡La última! ¡La última! ¡Otras últimas! A ver, ¿qué canción? ¿O qué dos? ¡Otras últimas! ¡Otras últimas! ¡Otras últimas! A ver, ¿qué canción tiene la última? ¡El camino de la vida! ¡Sí! ¡El camino de la vida! Bueno, vamos con esta bonita canción, El camino de la vida. ¡Chao! Y los deliciosa! Porque los cajeron bien. Chacaban bien las Los días y las noches de la infancia Un gran niño se paga, son estudiados Y los espalos reguen las instancias Es un millón de años, juveniles Lo vuelvo a los amigos, el colegio El alma ya define, sus perfiles Y me hace el corazón, cuando no puede ir al cielo El alma ya tiene volar, igual a los ejemplos Nosotros otra etapa del camino Uno por una mujer, unidas con la pena esperanza El alma ya tiene volar, igual a los ejemplos Con su presencia, hay quien se quede más Sigo a los hijos, de la prolongación De la existencia, de sus manos y falsos Y desvelos, para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y cuando alcanzan su presencia, de sus manos y falsos Y cuando alcanzan su presencia, de sus manos Y cuando alcanzan su presencia, de sus manos Primera clase, hasta la próxima vez Y los bendiga Muchas gracias Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium, con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo, Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H